Hoy 8 de noviembre del 2020, 32º domingo del tiempo ordinario. Las lecturas al final del año litúrgico se concentran en el final de los tiempos y en el juicio final. Este año, esos temas comienzan hoy. Se nos recuerda que no podemos saber ni el día ni la hora, así es que siempre hemos de estar preparados. Reunidos hoy para celebrar juntos la Eucaristía, consideremos nuestra preparación para la vida del Señor al final de los tiempos. Oremos por nuestros enfermos. Ossie Ruiz, Kalef DiMari, Juana Guzmán, Patricia Hernández, Carmen González, Frank Muñoz, Martina Salazar, Olga Consuelo, Cacoa, Johnny Reyes, Cedera Pérez, Baltasar Ramírez, Alex Castillo III, Tommy Williams, Elizabeth García, Mario Salinas, María de Salinas, Rosario de Salinas. Por favor, ponerse de pie para recibir a Padre Ángel. ¡Gracias! 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 Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Hermanos, hermanos Muy buenos días a todos ustedes Hermanos, hermanos presentes para celebrar el 32º Domingo en el Tiempo Ordinario Y les quiero dar la bienvenida a todos los que están aquí presentes A los que están nos siguiendo por la red social, Facebook y YouTube Y también a los que no pueden venir por miedo a la pandemia O pueden ser también porque son enfermos O hay personas que están en la nursing home O son muy ancianitas Y ya pueden venir a misa Entonces quiero que sepan Que todos sepan que estamos rezando por ustedes O pues en nuestra misa también Verdad por cada uno de ustedes Como sabemos que nosotros creemos en la resurrección Después de la muerte vamos a resucitar Verdad Para vivir con Dios Seguramente vamos a pasar por un juicio Entonces el Señor quiere que cuando venga a Él Nos encuentre con fe Verdad Porque a veces cuando uno espera Y la otra persona demora en llegar Fácilmente a la gente que pierde la fe Él no quiere que nos pase eso Tenemos que perseverar en la fe Y estar siempre listos Para que cuando venga el Señor Nos encuentre trabajando en su viña Haciendo lo que tenemos que estar haciendo La misa la vamos a ofrecer por el eterno descanso De Elisa Pisaño García Guadalupe Pisaño Lupe Rodríguez Ted Horta Mary Alice Douglas Luis Vásquez Rubén Flores Angélica María Rodríguez Baja Isaías Isaías Juan Alcera Jan O no fue M García que Dios tu Poderoso Eterno los tenga en su mansión celestial y rezamos también por el descanso de Roger Scott García que Dios tu Poderoso Eterno los bendiga, los tenga en su casa del cielo y también por los enfermos y rezamos por la salud de Albino Cárdenas que Dios tu Poderoso Eterno lo bendiga y lo alivie de esta enfermedad y por el eterno descanso de Rubén Flores, Mario Salinas, María del Rosario y que Dios las bendiga y las tenga en su casa celestial hermanos, hermanas vamos a pedir perdón a Dios el día de hoy porque a veces nosotros nos cansamos de esperar como estamos esperando por mucho tiempo hay gente a veces que pierden fe se preguntan Señor, ¿dónde estás? Señor, realmente nos está escuchando Señor, nos está viendo y a veces dudamos de la presencia del Señor en medio de nosotros por eso vamos a pedirle perdón a Dios diciendo yo confieso que Dios tu Poderoso tenga misericordia de nosotros pero nosotros te consellera a la vida eterna vamos a pedirle perdón a Dios con Rosario hoy nos tome en disposición al hotel de los cielos y en la tierra pasarnos por el amado hoy nos tome en disposición al hotel de los cielos En la tierra pasa el sol, el amado, Señor, te llamamos, Señor, te bendecimos. Todos nos amamos, gracias a tu mensaje, Señor, gloria a nuestro Dios, en la tierra pasa los colegas, el amado, Señor, te llamamos, Señor, gloria a nuestro Dios, gloria a nuestro Dios, el orteo de los cielos, en la tierra pasa los colegas, el amado, tú eres santo, tú solo eres altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, gloria a nuestro Dios, el orteo de los cielos, en la tierra pasa los colegas, el amado, oremos, ayúdanos, Señor, a dejar en tus manos partenales todas nuestras preocupaciones, a fin de que podamos entregarnos con mayor libertad a tu servicio, por nuestro Señor Jesucristo. Siéntense, por favor. Lectura del libro de la sabiduría. Radiante e incorruptible es la sabiduría, con facilidad la contemplan quienes la aman, y ella se deja encontrar por quienes la buscan, y se anticipa a darse a conocer a los que lo desean. El que madruga por ella no se fatigará, porque la hallará sentada a su puerta. Darle la primicia en los pensamientos es prudencia consumada. Quien por ella se desvela, pronto se verá libre de preocupaciones. A los que son dignos de ella, ella misma sale a buscarlos por los caminos, se les aparece benévola, y colabora con ellos en todos sus proyectos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra seca agotada sin agua. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis lágrimas. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de encurria y de manteca, y mis labios te alabarán jubiloso. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto jubiloso. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Lectura de la primera carta del Acosto San Pablo a los tesalonicenses Hermanos, no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos, para que vivan tristes, como lo que no tiene esperanzas. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó de igual manera, debemos de creer que a los que mueren en Jesús, Dios los llevará con él. Los que decimos como palabra del Señor esto, que nosotros los que quedemos vivos para cuando venga el Señor, no tendremos ninguna ventaja sobre los que ya murieron. Cuando Dios mande que suenen las trompetas, se oirá la voz de un arcángel, y el Señor mismo bajará del cielo. Entonces, los que murieron en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que quedemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos entre nubes por el aire, para ir al encuentro del Señor. Y así, estaremos siempre con él. Consuélense pues unos a otros con estas palabras. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Que estén preparados porque no saben a qué horas va a venir el Hijo del Hombre. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aleluya su victoria. Aleluya se concluyó. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a aquellas diez jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del novio. Cinco de ellas eran descuidadas y cinco precavidas. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las precavidas, en cambio, llevaron cada uno o cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el novio tardaba, les entró sueño a todas y se quedaron dormidas. A medianoche se oyó un grito. Ya viene el novio. Salgan a su encuentro. Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las precavidas. Denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Las precavidas les contestaron, no, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Van bien a donde lo venden y cómprenlo. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el novio y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Pero él les contestó, yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Muy bien, siéntense, por favor. Bueno, mis hermanos y hermanas, la palabra de Dios el día de hoy nos habla acerca de las diez, ¿verdad? Mujeres o jóvenes. Bueno, es parecido a lo que cuando hay bodas, a lo que llamamos hoy las damas. Es decir, diez vírgenes son como las damas, ¿verdad? Damas en la boda. En aquel tiempo, la celebración de una boda podía durar hasta diez días, una semana. Entonces, ellos en aquel tiempo, el tiempo no era importante, no eran puntuales. Entonces, ellos llegaban cuando querían, entonces uno puede decir que vamos a llegar a las diez de la mañana, y uno se admitió que llegaban a la media noche. El tiempo no era importante para ellos, solamente el evento. No importa a qué hora llega la persona, entonces cuando llega el novio, no importa la hora, entonces empieza la boda. Entonces, en aquel tiempo, la gente usaba lámparas que conocemos así de aceite, que tienen la mecha, que usaban hace muchos años. Entonces, ellos tenían esas clases de lámparas. Entonces, sabían bien, todas aquellas mujeres, sabían bien que necesitaban llenar de nuevo las lámparas, porque seguramente para tener, para que no se apaguen las lámparas, se necesita llenar cada vez, llenar de nuevo, llenar de nuevo, verdad, las lámparas para que sigan prendidas. Entonces, ellas todas sabían, pero como sabemos, en aquel tiempo la gente caminaba, verdad, no era como hoy tenemos carros, no, ahí la gente caminaba, o los que tenía, verdad, la gente que tenía dinero, ellos podían viajar por burro o por camellos. Por la mayoría de la gente, donde quiera que iban, caminaban. Entonces, era un poco incómodo para ellos caminando, cargar un frasco lleno de aceite en la mano, así, pues seguramente necesitaban mucho aceite, porque por toda una semana o diez días, entonces necesitaban bastante aceite, cargar eso, no era fácil, era, me imagino que era pesado los frascos, por tener que cargarlos. Entonces, sabían exactamente lo que tenían que hacer, pero hay las cinco que eran como flojas, de verdad, no querían hacer ningún sacrificio. Entonces, es, por ejemplo, tú quieres hacer algo, pero el cuerpo no te deja, porque el cuerpo quiere la comunidad. El espíritu le dice que no, vamos a hacer eso, no está bien, haga eso, eso, pero el cuerpo no se deja, no te deja, te impide hacer lo que tú tienes que hacer. Y fácilmente hacemos paso al cuerpo, porque el cuerpo es muy exigente, el cuerpo grita, quiero eso, yo quiero eso, no quiero eso. Entonces, fácilmente, nosotros tenemos la tendencia de ceder a los deseos, a la voluntad del cuerpo. Es lo que pasó con las mujeres descuidadas. Se dejaron vencer por el cuerpo, entonces querían caminar, no querían hacer ningún sacrificio, querían estar más cómodo del cuerpo, entonces llegaron ahí sin aceite. Entonces, estaban esperando, entonces tenía que tener las lámparas prendidas, porque no había luz como tenemos aquí. Entonces, esperaban, pasaron tiempo, pasó tiempo, pasó tiempo, y ellos con el sueño, se quedaron y dormidas. Y llegó el novio para empezar la fiesta, entonces tenía que prender las lámparas. Y cuando trataron de prender las lámparas, ¡híjole! No tenemos aceite. ¿Qué hacemos? Pidieron a sus amigas, a las cerca de vidas, por favor, denos un poco de su aceite. Ellas contestaron, no, no podemos, porque la que tenemos, se llama para nosotras, no tenemos suficiente para compartir. En la vida hay cosas que no se pueden compartir, como la fe es personal. Yo te puedo hablar para poder ayudarte a aumentar su fe, pero la fe es algo personal. No puedes decir que, ah, presame tu fe para poder ir al cielo. No, es personal la fe. No se puede compartir. ¿Verdad? La fe es personal. Entonces, hay cosas que no se puede compartir, una de ellas es la fe. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que tú sabes que tienes que hacer, pero tú no lo estás haciendo? Como esas cinco descuidadas, ¿sabes bien lo que tienes que hacer? No lo estás haciendo. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo que haga, pero tú no lo estás haciendo? ¿Verdad? Porque tu cuerpo a lo mejor no te deja, a lo mejor te está diciendo, quiere que perdone, Dios quiere que hable a tu vecino, a quien tú no quieras hablar. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo que tú hagas? Hay cosas para hacerlo, hay que, te necesitas sacrificios. Hay cosas a veces que Dios nos pida, a veces cosas difíciles hacer. Y para poder hacerlo, se necesita el sacrificio. No es fácil llenar su vida de virtudes. ¿Verdad? Es fácil los vicios, ¿verdad? Llenarse de vicios es fácil. Pero llenarse de virtudes, eso se cuesta. ¿Cuál es el sacrificio grande? Tiene que mortificar el cuerpo, tiene que hacer eso, la carne, tiene que mortificar, sacrificar para poder tener virtudes. No es fácil. Pero si tú lo haces, entonces, tú te llenas tu vida de virtudes, vas a agradar a Dios. Y si tú te llenas tu vida de vicios, no lo va a agradar a Dios. Entonces, tenemos que estar haciendo lo que tenemos que estar haciendo. Quiere decir, vivir nuestro compromiso del bautizo. El día de tu bautizo, tú renunciaste en muchas cosas. Declaraste la guerra contra el mar. Escogiste a Dios como tu salvador. Aceptar a Dios como tu salvador. La palabra de Dios como guía de su vida. Tienes que ir siguiendo, haciendo eso. Es lo que Dios espera de ti. ¿Verdad? Entonces, no es bueno que seamos como las mujeres descuidadas que se fueron a la boda sin aceite de extra. con aceite y demás para llenar sus lámparas. La otra pregunta que tengo para ustedes es, ¿recuerdan cuando Moisés fue a la montaña? Ya se me acabó el tiempo. Cuando Moisés fue a la montaña, fue a recoger los mandamientos. ¿Verdad? ¿Cuántos días se quedó ahí en la montaña? ¿Cuántos días? Cuarenta días. Muy bien. Y cuarenta noches. Entonces, cuando la gente, los judíos, se quedaron ahí al pueblo, cuando Moisés demoraba en llegar, ¿qué hicieron ellos? Muy bien. Becerro de oro. Hicieron becerro de oro. También nosotros, también, a veces, hacemos igual. Cuando Dios, cuando Dios demora en contestarnos, mucha gente se hacen becerros de oro. Quiere decir, deja a Dios a un lado y buscar ayuda en otros lugares, lugares equivocados. La gente que van a buscar ayuda con, llamar una línea psíquica, que me den las manos. Hay gente que andan allí con una pata de conejo, pensando que esa pata de conejo le va a ayudar a ellos. Hay gente que colga sábida su negocio para que le vaya bien. Es una sabiduría falsa eso. ¿Verdad? Y a la gente que hace la lectura de café, de caracol, muchas cosas que no sirven. Eso nos puede llevar a perder la fe. Tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas. Y ahí anda la gente con el New Age, dice que la mala vibra, buena vibra. Eso no es de nosotros. Es la religión del New Age, de este Taborta, de Taborta. No es de nosotros. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque uno puede llegar hasta perder la fe. El mensaje de hoy es que Jesús viene. Entonces, qué bueno cuando venga nos encuentra con fe. ¿Verdad? La fe es aceite. Las mujeres, las vírgenes somos nosotros. El novio es Jesús que viene a nuestro encuentro para celebrar con nosotros. Y el aceite da fe para poder seguir adelante esperando a Dios sin perder la esperanza. ¿Quién dice amén? Hermanos, hermanas, pongamos de pie para profesar nuestra fe. Creo. Cristo, un icónico de Dios, no se desfaga en cuanto a todos los que nos. Dios es Dios, Dios es luz, Dios es verdadero, Dios es verdadero, engendrado en la palabra de la misma naturaleza de Padre, porque en todo fue hecho, que por nosotros en los hombros y con nuestra salvación bajo el cielo y bajo el Espíritu Santo se encanto en la tradición y se hizo hombre. Cuando esa palabra se fue crucificado en los piratas, cuando se fue cruzado Jesús hace en la iglesia en las culturas y se dio al cielo en la vida del Padre y en la vida de la bendición para el amor de Dios. Y en la vida del cielo. Con el Espíritu Santo que fue el Padre de Dios que cuando el Padre de Dios participó en la mitad de la vida de la vida y en la vida de la vida y en la vida de la vida con el Espíritu Santo. Hermanos, hermanas, en este momento vamos a hacer adiós nuestras repeticiones. por la iglesia para que preparándonos para el final de los tiempos avancemos en nuestro trabajo para construir el reino de Dios entre nosotros. Roguemos al Señor. por nuestros líderes para que busquen la sabiduría radiante e incorruptible en guiar sus decisiones y políticas de manera de hacer sus propios países y el mundo en general más justo, más virtuoso y más pacífico. Roguemos al Señor. Por nosotros los cristianos para que tomemos en serio la sabiduría de los científicos que estudian el medio ambiente y nos preparamos responsablemente para mantener saludable y prosperar la vida de nuestro planeta. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Por las mujeres y los hombres que elegimos la semana pasada para cargos públicos para que Dios los proteja al asumir sus responsabilidades. roguemos al Señor. Te rogamos al Señor. Por todos los que nos han precedido por todos los que nos han precedido y a quienes recordamos especialmente durante este mes de noviembre para que encuentren el consuelo eterno junto a nuestro Dios generoso y misericordioso. Roguemos al Señor. Te rogamos al Señor. Por todas las intenciones que ahora elevamos desde el silencio de nuestro corazón. Roguemos al Señor. gracias. ¿Escuchan estas oraciones? Tu queridís reina por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense por favor. Amén. 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 2 Osama, osama, osama en el Cielo, osama en el Cielo, bendito y que vienes en el nombre del Señor. Oh, amén. Osama, 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 Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, contra toda santidad. Por eso le pedimos que santifiques esos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. He entregado su pasión voluntariamente a aceptar a tomo pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, Toma y coma a todos de él, porque ese es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomo el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Toma y beba a todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva eterna, que será derramada por sí por todos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, a celebrar la memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y la cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro subbispo Gustavo y todos los pasajeros de tu pueblo, lleva a tus hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia a todos nosotros, y así con María la dice, y cuantos vivieron en tu amistad. A través de los tiempos, me agradezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo el honor, toda la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles, el Reconocimiento de Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro. Amén. Bárandas, leジroyable, wass행erdos de la Oilera, cantar tus manos y hermana enseñanzas. Como te hañésemi esto para nuestra ofenda. 5 items. No dejetzos de la otorgación. 4 stems. Diga nuestro dierve. Libre de todos los males, Señor, conced importantlyale a Universal Días, para que ayudados aェ coloured siremos siempre que leserson Untering, e protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz es dejo, mi paz es de hoy, no tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz, la unidad, tu que viviste rehena por los siglos de los siglos, la paz de Dios siempre con ustedes. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz de tu iglesia, y conforme a tu iglesia, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz de tu iglesia, y conforme a tu iglesia, y conforme a tu iglesia, el pecado del mundo, dándonos la paz. Este es el cordero de Dios, aquí del pecado del mundo, dichosos los invitados a la Cena del Señor. Gracias. 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 Amén. 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 Te damos gracias, Señor, por habernos alimentado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y te rogamos que la fuerza del Espíritu Santo que nos ha comunicado en este sacramento permanezca en nosotros y transforme toda nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Ok, tengo unos anuncios. El primero es que ayer nos fue bien con la venta de platos de comida, ¿verdad? Y no sé todavía cuánto recaudaron, pero todo lo que recaudaron es para los gastos de nuestra parroquia. Y hoy también la parroquia de ahí, de Santa Rosa, de Charlotte, la Carlota, también están teniendo, están vendiendo platos de comida también, va a ser de huajolote, ¿verdad? Entonces los que pueden apoyar también a los de Carlota, por favor, los apoyen, ¿verdad? Para que puedan con sus gastos. Y luego vamos a empezar un programa nuevo aquí en la parroquia de nosotros. Voy a escoger a unas parejas que las vamos a mandar para el entrenamiento. Hola Dios, Jesús va a venir aquí para entrenarlos, para que sean lo que se llama Aspaso, Capos, los quiero decir, son parejas que me van a ayudar cuando estoy preparando a los que se quieren casar por la iglesia. ¿Verdad? Ya identifiqué unas parejas casadas por la iglesia, entonces muy pronto los voy a llamar. Y el otro anuncio es que queremos empezar lo que se llama comunidades de base en Zoom. Yo sé que nos juntamos a veces, ¿verdad? Rezando rosario en las casas antes de la pandemia, pero con la pandemia tenemos que cambiar de estrategia. En lugar de juntarnos las casas, vamos a juntarnos por Zoom. Entonces tengo la lista de los parroquianos ahí en la oficina. Voy a dividir, voy a entregar a cada líder, porque ya identifiqué líderes aquí. Porque ustedes tienen caras de líderes ustedes. ¿Verdad? Entonces ya he identificado, ustedes van a ser líderes. Y a cada líder les voy a dar 12 personas, 12 familias. 6 a 12 familias. Y a ese líder lo vamos a entrenar para poder juntarse por Zoom con su rebaño. Los 12 que te voy a entregar, 12 familias que te voy a entregar al líder, tú vas a ser como el pastor de ellos y son como rebaños. Y van a estar teniendo como por semana, cada semana, una junta chiquita así de 30 minutos. ¿Verdad? Y van a rezar juntos. A veces van a hacer rosario, como hay unos que hacen rosario, rezar juntos, o escuchar la palabra de Dios. ¿Verdad? Pero por lo menos que se juntan. Porque con mucha gente viviendo una misa ahorita, es bueno que hay medio de juntarnos en su grupo, grupo chiquitos. Entonces, cuando te llamo, no me digas que no. ¿Verdad? Porque ya identifica a la gente que tiene caras de líderes aquí. Cuando te escojamos, entonces, por favor, acepta la responsabilidad, porque tenemos que buscar la manera nueva de ser iglesia, porque ahorita mucha gente tiene miedo de venir a misa, entonces tenemos que tener manera de alcanzarlos donde están. Y tenemos la tecnología de Zoom que nos puede ayudar a apuntarnos como hermanos y hermanas. Y muy bien, y también necesito que me, yo quiero que tener, ¿cómo se llama? ¿Rótulos? ¿O rótulas? Para poner mensajes. ¿Rótula? ¿Cómo se llama eso? Para poner anuncios en las calles ahí, para poner anuncios. ¿Ah, cómo? ¿Cuál es el cartelones? ¿Cartelones? Ok, algo así, porque para poner anuncios en la parroquia de nosotros, porque no hay anuncios. Cuando la gente viene, no sabe que aquí es la iglesia. Necesita personas que pueden hacerlo para la parroquia. Para que tengamos, necesito uno allá, otro allá, otro para allá, otro para Lemi. Como sabemos, la comunidad de Positiva va a crecer mucho, porque van a ser casi, el año que viene, empiezan, van a tener, van a ser como 300 casas, ¿verdad? Entonces, es bueno que sepan dónde está la iglesia. Entonces, por favor, necesito alguien que me haga esto de, algo de madera así, ¿verdad? Nosotros conmigo la madera, damos todo y si tiene que estar la mano de obra, está bien, pero no sea muy, muy, en realidad, muy, 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 el precio es muy alto. ¿Verdad? Porque no tenemos mucho. Muy bien, todo el valor de la bendición, porque ya es las nueve de la mañana, desde una hora por, para Dios. El Señor esté con ustedes. El Abesido Poderoso Padre, Hijo Espíritu Santo, de defensa por nuestra por siempre. Hermanas, hermanas, podemos ir para sanar al prójimo, la Santa Misa ha terminado. Viajes de Guadalupe, Santa María. Saludos Padre, Hijo Espíritu Santo, de defensa por nuestra por siempre. Saludos Padre, Hijo Espíritu Santo, de defensa por nosotros. Jesús Cristo, mando al reino del mundo. Por favor, no puedo acompañar y orar como nuestro mundo, que sufre y vive en esos, buscándonos del sentimiento, por nuestra promesa, y la torre del que se te ríe, San Antonio de Padre, por lo egramos todos. Muy bien, Deregas. Gracias por ver el video.